estoy contento que si es perfecto, no y me alegra que no sea perfecto porque pues creo que la perfección primero que todo es imposible y aparte pues creo que una canción la canción cae por sí sola cuando tú sientes así esté en demo, esté mal grabada o le falta algo tú entiendes que es una buena canción por su composición entonces si ya la canción es una buena canción porque estás entendiendo la estructura y se te queda en la cabeza pues ya lo demás es simplemente suma la única expectativa que puedo tener es que la gente disfrute y pase un muy buen momento en un show y que cuando escuchen el álbum ojalá se pongan audífonos y viajen a donde quieran con la música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!